Mis estimados amigos de YouTube, es un honor estar con ustedes nuevamente. Y vamos a estar analizando la canción Mañana Mañana de Juan Gabriel en la voz de Cristian Castro cuando era muy jovencito y que inclusive la cantó dos semitonos arriba de la canción original. La canción que sigue se llama Mañana, ojalá y... la puedan cantar conmigo por allá, ¿no? Sí. Fíjese algo. Él inclusive para hablar va colocando el sonido arriba. Con la voz muy liviana. Qué triste es saber que todo terminó. Hacia un Si3, lo que se escucha un poquito más hacia el agudo, y descansa en un Fa sostenido en un Sol bemol 3. Sonido en M1 o voz de pecho liviana. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Igual, un ligero toquecito de tuernasal, muy mínimo. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Ligerito, ¿vale? Fíjese igual. Es Si3 y descansa en el Mi en un Sol bemol 3. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Mira esos ojos de relajación. Que tú has venido a decirme adiós. Observa sus ojos. Está muy relajadito. Que tengas buena suerte. Está muy relajado. Mira esa mirada, relajado. Conteniendo la relajación. Misteando la voz. Es bastante alto. El I mañana, mañana. Si4. Y mañana, y mañana. Una octava más arriba. Y esa sílaba Na. Un Do sostenido 5. Medio tono por encima del Do de tenor. El Do más agudo. ¿Vale? Y luego. Mañana. Lo que es un poquito menos agudo. La 4. Y descansa en un Sol bemol 4. Es bastante alto. Bastante, bastante agudo. El I va colocando una voz. Hay gente que dice. Eso es voz mixta liviana. No es voz mixta liviana. Esa es una voz mixta intermedia. ¿Vale? No es una voz mixta robusta. Pero tampoco es livianita. Lo que sucede es que Cristian Castro ya era tenor ligero. Con tintes de contratenor. Entonces, su cuerda, sus pliegues cordales, tenían una gran flexibilidad y un timbre muy dulce angelical. ¿Qué timbre tan hermoso? Triste. Si 4. Dos sostenidos 5. Y descansa en un Si bemol 4. ¿Sabes qué es cantar allí? Eso no es una tontería. ¿Vale? Eso no es una tontería. Eso está bastante alto. ¿Por qué tú te irás? Quizá no volverás. Quizá lo siguiente, mira. Te voy a dar el secretito. Porque hubo alguien por ahí que dice menor compresión cordal y mayor compresión cordal. Yo no voy a atacar a nadie. Pero no. No es que es menor compresión cordal. No es que es voz mixta liviana. ¿Vale? Él tiene mucha mayor compresión que la mayoría de los escelesistas. ¿Vale? Las cosas como son. Porque a ver cuántos escelesistas cantan como Cristian. A ver. Yo creo que ninguno. Como te digo, sería una voz mixta intermedia. Podrías verlo con una influencia del M1 en un 50% y una influencia del M2 en un 50%. Hay un equilibrio entre lo que denominaban voz de pecho y voz de cabeza. Y me dirás, David, pero será la voz mixta, ¿no? Sí, pero hay distintos niveles de mistear la voz. Hay un nivel mixto, de voz mixta, donde tiene mucha influencia del M1. ¿Vale? Hay una voz que tiene mucha mayor influencia del M2 o de la voz de cabeza. Y si es cierto que cuando él va en el centro, desde lo que es sol 4, sol sostenido 4 y la 4, ya viene siendo una voz mixta robusta. Como también puede ser una voz de pecho aligerado dependiendo de la canción que él fuese a cantar. Lo que pasa es que de este concierto o en vivo solo hay dos grabaciones en YouTube. No hay más. No se consigue más para poder detenernos en cada canción y ver todos los recursos que él utilizaba. Esa sería el por qué tú te i, voz de pecho ligera, y luego pasa una voz mixta robusta. Y cuando ya va a los sobreagudos muy alto, la sostenido, sí, 4, 2, sostenido, 5, ya lo mistea más en una voz mixta intermedia. ¿Vale? 50 y 50. ¿Vale? No es que tú tienes que buscar el sonido en pecho. Ojo, el sonido siempre se busca arriba, con resonancia, el sonido en máscara. Pero es tratando de explicar, bajo una vertiente lógica, lo que ya es conocido por todos. Mira qué proyección. Me dirá, no, pero es que tiene el micrófono cerca. Primero, es un micrófono dinámico. ¿Vale? Pero, aunque tiene el micrófono cerca, se le escucha potencia en la voz. Él no está cantando entre dientes, como un Romeo Santos o como un Justin Timber. Él le está proyectando mucho más. Es voz mixta intermedia. La do. Fíjate, la 4, sol sostenido 4, lo que te iba diciendo. Es como una voz, en este caso, viene siendo como una voz mixta robusta. ¿Vale? Que se le escucha mayor peso. Escucha tú mismo, mira. Y cuántos que intentan hacer esto, no les sale. Dicen, bueno, lo pongo en cabeza y no les sale. Les sale todo Mickey Mouse. ¿A cuántos, eh? Ah, bueno. Está altísimo, altísimo. Sí, vuelve lo mismo. Sí, sí, 4, 2 sostenido 5. La 4 y la bemol 4. ¿Vale? Se van intercalando esas notas. Dime tú si eso es sencillo de cantar. Para nada, ¿verdad que no? Vea su voz que tiene ese señor. Ese triste, 2 sostenido 5. Y cae en un la 4. ¿Se da 2 sostenido 5? ¿Cómo? Pásame ahí la gominola. Como si nada. Una de las mejores voces del mundo tiene este señor. Y sigo insistiendo. Tantos que salen por ahí tratando de explicar y haciendo sonidos y están engañando a la audiencia porque no es el sonido que hace él. Insisto, Cristian Castro ya está utilizando voz de pecho ligera, voz mixta robusta o voz mixta muscular que es con mucha compresión cordal que tiene más pecho que cabeza. Si lo quieres ver en esos términos, 70 y 30. Y luego, voz mixta intermedia. Digamos un 60, 40, 50, 50, 50 pecho, 50 cabeza. Si lo quieres ver de esa manera. Pero no es de que no, mira, todo el sonido estás en cabeza y livianito y le aplicas un poquito en la salida. Eso es mentira. Los están engañando y la mayoría de los que han intentado cantar estas canciones se dan cuenta que los están engañando. Por eso es que después ven clases conmigo y me dicen, no, profe, me escuchaba era como Mickey Mouse. Ah, bueno. Sigo. Porque sueño de amor que viviamos tú y yo. Vete. Tú y yo. Ese yo-o. Si cuatro, la cuatro. Y eso se escucha prácticamente como una voz mixta robusta. Como que muscular, como 70 pecho, 30 cabeza, 60 pecho, 30 cabeza. 40 cabeza, 40 cabeza, vale, voz de cabeza, pecho. Está misteando, está misteando. Yo no digo que no, pero no ese mixed voice que dan los eselesistas. Y me dirán, no, pero es que él estudió con Seth Wright. Sí. Pero él estudiaba también con un profesor lírico y con otra profesora. Entonces, Christian intentó unir de alguna forma las dos vertientes para sacar su propia interpretación. Eso fue lo que ocurrió. Y quizás por eso es que vimos a un Christian que empujaba un poquito de más. O sea, él estaba experimentando porque no tenía esos profesores que ya venían de otras escuelas aparte de ser ricos. Y hay muchos otros que son mejores, a mi parecer. Lo que pasa es que son menos famosos. No quiere decir que el más famoso sea el mejor. Muchas veces el más famoso es que tuvo un golpe de suerte con un artista de renombre. Si a lo mejor no es el mejor, para mí el método SLS quiere saber mi opinión. Bueno, más adelante haré un video sobre ello, pero para mí no es el mejor. Dista mucho de ser el mejor. El que se quiere enojar, que se enoje. A mí no me va a convencer que sí la presión subglótica. O sea, todo eso ustedes lo ven en los otros youtubers y deleítense. Pero en mi caso, que estudio con profesores anglosajones buenísimos, que me cobran un pastón y que son, que fueron colegas de Chris Cornell, que fueron colegas de Axel Rose, de estudios, que estudiaron con ellos, a mí no me van a venir. Y con el cuento, lo digo con todo respeto, que le vienen esos youtubers. Porque para que me echen ese cuento los estaría viendo yo a ellos y yo no los veo a ninguno de ellos. Profe, usted sí es soberbio. No, es que la verdad, yo no los veo a ninguno de ellos. Yo tengo a mis profesores. Sigo. Mira cómo pasó ese despertado súper perfecto. La cuatro, sol cuatro y mi cuatro. La cuatro, fa cuatro y mi cuatro. Y como eso está súper bien. Él no hacía ningún tipo de presión subglótica. Si la hacía, mesurada, escuche el G. ¿Por qué la J? Precisamente para darle una ligera compresión subglótica. Lo que viven criticando todos los demás youtubers. No, que... Por eso es que no tienen power en la voz. Mira. ¿Crees que es mentira? Pero profe, denle en su ejemplo. Yo soy barítono ligero. Yo no tengo la habilidad de este señor. Este señor tiene una de las mejores voces del mundo. Pero sí está haciendo presión subglótica, pero mesurada. ¿Vale? Escúchalo en el primer G. A ver. Un poquito más para atrás. Escúchate. Presta atención. Presta atención aquí en el primer G. Como hay un mínimo empuje. ¿Usted lo está diciendo para criticarlo? No, para halagarlo. Es que el SLS todo eso lo prohíbe. El SLS de vaina no te prohíbe estar respirando. Cuando se canta con ese miedo de que todo es malo, de que todo... Salen voces paupérrimas, con miedo. Mira. Escucha tú mismo. Más arriba. Un octavo más arriba. Pero te das cuenta, un ligero empujo. Yo no tendría como ahorita uno ligero que hacer así. Que mi voz es mucho más pesada que la de él. ¿Vale? Pero eso es una voz mixta. En el caso mío, robusta. La tengo que hacer robusta porque mi cuerda es más gruesa que la de él. Mucho más gruesa. ¿Vale? Pero si no hay ese ligero empuje que critican la mayoría de los youtubers, va a pasar esto. Y mira, como yo me ridiculizo, porque después vienen los otros a atacar mi trabajo. Yo lo hago, me ridiculizo para que ustedes se den cuenta de lo que ocurre a nivel fisionómico. Porque a la mayoría de los alumnos les da vergüenza que uno suba eso y yo les respeto su privacidad. Pero si él no hace eso y yo no hago esto, mira lo que pasa. Entonces, claro, parecemos una cabra loca. Y ahí es donde viene el SLS, pásalo a cabeza. Sin ningún tipo de constrición. Y va a ocurrir esto. Lindo cabeza. No tiene la calidad tonal. Mi voz no tiene la calidad tonal de él. Pero que si él lo hiciera así, sonaría falseteadito. ¿Vale? Termino. Hay un ligero golpe glotal también. Ligero, mesuradito. Modo llanto. Modo llanto y un poquito estridente. Lo que pasa es que él como tenor ligero, sus pliegues, él es altísimo en sus cuerdas. Tiene una flexibilidad increíble. Pero modo llanto, ligero, mesuradito, golpe glotal, mesuradito. Y el sonido arriba. En mi voz de baritono ligero, por ahí van los tiros. ¿Vale? Yo no he practicado nunca esto. Lo estoy haciendo de forma espontánea. En el caso de él, es una voz más angelical. Unos pliegues vocales más delgaditos y más flexibles. ¿Vale? Pero es la misma técnica. Es la misma técnica. Ese es ese último G. Si cuatro, la cuatro, la bemol cuatro y sol bemol cuatro. Tienes que llorar las notas. Pero, claro, tú tienes que ver si a ti te suena bien en tu tipo de voz. Porque Cristian Castro, insisto, es de las mejores voces del mundo. Y de jovencito tenía mucha más flexibilidad cordal. Porque él luego, aunque era joven, la cantaba en la tonalidad original. ¿Vale? Que Juan Gabriel no es una voz grave, precisamente. Es de las más agudas. Eso es voz mixta robusta. Mira, la cuatro, la bemol cuatro, sol cuatro y luego sol sostenido cuatro. Lo único que hizo tirando un poco hacia la voz de cabeza fue el jupa. ¡Jupa! Y la está mezclando también. ¡Jupa! Bueno, lamento si te decepcioné un poco con esta videoreacción. Pero no. Tú con el SLS jamás vas a lograr este nivel. A no ser que seas un tenor de amplio rango como él. ¿Vale? Y sin embargo, no va a quedar igual. Porque Cristian Castro usaba otros elementos. Espero que esta videoreacción técnica te haya servido. Cualquier cosa puedes escribir en los comentarios y yo te estaré respondiendo. Y si quieres una clase ya privada y tengo cupos disponibles, puedes escribirme al email. Las clases privadas son pagas. Bueno, un fuerte abrazo. Se les quiera muchísimo. Y nos vemos pronto. ¡Chao!